...alto de la Plaza de Armas, los visitantes, a ver como han llegado bastante, pero todavía falta mucho por llegar. En la Verbena estará un lleno total. En la Verbena, en la Verbena, en la Verbena, en la provincia de Sánchez Guerrero. En la Verbena estaré en el escenario. En la Verbena, en la Verbena, en la Verbena, en la provincia de Sánchez Guerrero. En la Verbena, en la provincia de Sánchez Guerrero. El lado de Withers, en la provincia de Sánchez Guerrero. Con los costillos ya esta toda la vuelta한 Armando. ¿Si? No, se quedara uno sin quemar a ellos, es candamala que no llega, porque la lluvia se aproxima. Gracias por ver el video.